empezamos echando aceite de oliva en la paella un poquito de sal media cebolla la cortamos pequeñita y la echamos en la paella para que se sufría bien ahora cogemos tomate y lo echamos para que se sufría junto con la cebolla el tomate es fresco un tomate más o menos apartamos el tomate y echamos los langostinos y las gambas vuelta y vuelta lo retiramos cuando estén con color y lo reservamos ahora cogemos el pescado y los mejillones y lo rehogamos con el tomate echamos los champiñones los espárragos los cortamos y los echamos también y ahora cogemos colorante o azafrán y lo ponemos a infusionar durante un ratito echamos una cucharada de pimentón dulce y lo rehogamos junto al resto echamos el arroz, arroz bomba ahí tenemos el caldo que se está cociendo y ahora echamos la infusión de azafrán vamos añadiendo el caldo caliente vamos poniendo el marisco encima de la paella las almejas dejamos que cueza lo tapamos y al cabo de los cinco minutos lo tenemos listo para comer vamos a ver vamos a ver vamos a ver